Un capítulo provincial lo integran hermanos capitulares que ya fueron elegidos. El consejo provincial, el provincial con su consejero, eligen unos hermanos, unos seis hermanos, para hacer un proceso para preparar el capítulo provincial. Esta comisión preparatoria, estos hermanos, se comienzan a reunirse para soñar cómo podría ser ese capítulo provincial. Y para eso tienen una serie de reuniones para ver cronograma, objetivo, metodología de ese capítulo provincial. Podríamos decir que para este capítulo provincial, tres cositas nuevas. Uno, la participación de los jóvenes de los tres países. Segundo, una metodología, la metodología que se usó en el sínodo, de la sinodalidad. Vamos a utilizar esta metodología en nuestro capítulo. Y por último, la participación del laicado marista. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!